Cierran la boca, se vuelven perros mudos, dice la Biblia. Hay predicadores o pastores que a veces se les mete el espíritu de Balaam, que a veces, hermanos, por una ofrenda, a veces, hermanos, por un presente, por un regalo, cierran su boca, dejan de predicar la palabra, a veces se están dando cuenta del pecado, pero se hacen de los tontos, se hacen de los chocos, se hacen de los que no miran el pecado, pero ellos saben que tienen una responsabilidad con el de arriba, y hay de ellos si no la cumplen. Hay de ellos, hermano. Por eso a mí no me importa, hermano, yo siempre predico la palabra. Hay personas que me aman y personas que me odian, personas que no me pueden ver ni en pintura, pero digo yo, la gloria sea para ti, porque si eso, hermano, si aborrecieron al maestro, aborrecieron a Jesús, oiga bien como dijo Cristo, si esto hicieron con el árbol, ¿qué no van a hacer con las ramas? Ajá. Bendito sea Dios. Oiga lo que dice la Biblia, pues. Evangelio de Juan. Bendito sea el nombre de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13. Ahí vamos a compartir la palabra de Dios en esta hora de la noche. Si usted puede compartir, comparta esta palabra, comparta esta transmisión, compártala ahí con las ovejas, y comparta también con los cabros. Y al que le va a gustar, le va a gustar, y al que no, no le va a gustar. El que va a recibir la palabra, la va a recibir, y el que la va a desechar, pues la va a desechar. Oiga lo que dice la Biblia, pues. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13. Dice en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios de esta manera. Estaba cerca, dice la Pascua, de los judíos. Estaba cerca, dice la Pascua, o sea, la fiesta, pues, de la Pascua, de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. ¿Dónde iba a ser la fiesta? En Jerusalén. Y mire qué bonito, porque Jesús en ese momento, se supone, hermano, que Jesús siempre era guiado por el Espíritu. Jesús sube a Jerusalén, y Él subió con la intención de llegar al templo, hermano, a la casa de Dios. Pero cuando Jesús entra al templo, se da la sorpresa, hermano, y se da cuenta de toda la corrompedera, de toda la corrupción, hermano, de toda la basura que se había metido en la iglesia, a todo el mal cochinada que se había metido en el templo. Y cuando Jesús se da cuenta de todo lo que había en el templo, hermano, ¿Cómo cree usted que Jesús se sintió? ¿Contento? ¿Gozoso? ¿Alegre? No. Jesús, dice la Biblia, se enojó tanto. Oiga, se molestó tanto. Por eso Él dice, el celo de tu casa me consume. Porque Jesús, hermano, era celoso con la casa de Dios. Jesús sabía que la casa de Dios no era cualquier cosa, no era cualquier cueva, hermano, pero lastimosamente, dice la Biblia, que los judíos, oiga bien, los escriba, los fariseos, habían convertido la casa de Dios en mercado. Imagínese cuánto tiempo tiene esta palabra. Esta palabra fue predicada, profetizada, hace dos mil veintidós años atrás. ¿Cuánto tiempo tiene que todo esto sucedía? Dos mil veintidós años atrás que Jesús predicó esta palabra. Pero ¿saben cuál es la sorpresa que yo me doy? Que cuando leo esta palabra, hermano, de lo que estaba pasando en el pasado, hace dos mil veintidós años atrás, hermano, lo mismo está pasando hoy en día. Lo mismo está pasando hoy en día, hermano. Lo que se miraba en esos tiempos, cuando Jesús andaba predicando, hermano, en esta tierra, lo mismo se ve hoy en día sobre la faz de esta tierra. Cuánto pecado, cuánta cochinada, cuánto basural se mira en la casa de Dios. Y siempre me he preguntado esto, Señor, ¿dónde están aquellos que dicen que son atalayas? ¿Dónde están aquellos que dicen llamarse predicadores? ¿Dónde están aquellos que dicen llamarse pastores? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que dicen llamarse profetas? ¿Dónde están todos estos hombres que tú un día los llamaste para defender a capa y espada el bendito evangelio? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están, hermano? Por eso usted decía que a muchos se les ha metido el Espíritu y Balaam. El rey Balaam le ofreció presentes y le dijo que le iba a regalar presentes y él llegaba e iba a maldecir al pueblo de Israel. Así hay mucha gente hoy en día. ¿Sabes tú que la palabra para el que la recibe y la pone por obra es bendición? Pero para aquel que la oye y no la pone por obra es maldición, hermano. Dicen el 14. Y halló Jesús, oiga, y halló en el templo a los que vendían, cheque esto, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, oiga, y a los campistas allí sentados. Oiga lo que dice, 15. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera, dice, del templo a todos, oiga, y las ovejas y los bueyes y esparció, dice, las monedas de los campistas y volcó las mesas 16. Y dijo, a los que vendían, oiga, a los que vendían palomas, quitar de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, dice el 17, se acordaron sus discípulos, bendito sea Dios, que está escrito, el celo de tu casa me consume. Aleluya, ¿cómo cree usted que se sintió Jesús cuando llega al templo, hermano, y mira todo ese mercado, hermano, que había? ¿Cómo cree usted que se sintió Jesús? ¿Contento? Los discípulos, hermano, cuando vieron, aún los discípulos, cuando vieron todo ese mercado que estaba dentro de la casa de Dios, ellos mismos se acordaron de la palabra de Jesús que dijo, el celo de tu casa me consume. Aleluya, el tema que vamos a compartir en esta noche es, no hagas mercado en la casa de Dios. Y cuando hablamos de mercado estamos hablando, hermano, de negocios. Aún dice la Biblia, hermano, cuando usted estudia lo que está en Mateo capítulo 21 versículo 12 en adelante, dice que Jesús cuando llega al templo había vendedores y había compradores, bendito sea Dios. Cuando yo leo esta palabra, hermano, saco conclusiones que en la iglesia, en el templo, había gente que vendía y gente que compraba. Solamente deje que Dios use su mente, su corazón y que Dios le dé revelación de esta palabra. Solamente le cheque, lea esta palabra y medítela. Dice que en la casa de Dios había gente que vendía y gente que compraba. Habían dos personajes, gente que vendía y gente que compraba porque nadie puede vender si no hay quien le compre y nadie puede comprar si no hay quien venda, hermano. ¿Qué habían hecho de la casa de Dios? Mercado. Aleluya. Y eso es lo que está pasando hoy en día, mis hermanos, en esta tierra. Eso es lo que está pasando hoy en día. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que está pasando hoy en día. En el pueblo de Dios, hermano. Hoy nos damos cuenta, hermano, que en las iglesias ya se corrompieron, hermano. Ya se corrompieron muchos. lastimosamente, hermano, cuando usted se da cuenta lo que está pasando hoy en la casa de Dios. Hermano, es un desorden. Es un desorden, hermano. Pero siempre, hermano, escúchame, siempre hay alguien que es responsable de todo esto. Y a veces mi pregunta es, Señor, ¿qué está pasando con estos hombres que tú un día llamaste? ¿Qué está pasando con esos hombres que tú un día elegiste? ¿Qué está pasando con estos hombres que un día eran celosos con tu casa? No permitían que todo lo del mundo se metiera en tu casa. ¿Y hoy qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando? Es el dinero, es la plata. En estos tiempos que estamos viviendo iglesia, cuando usted llega a una iglesia, a un templo o a la casa de Dios, usted no solamente encuentra gente que está vendiendo y gente que está comprando. ¿Sabe que es lo que hoy en día se encuentra en la iglesia, hermano? En el templo, en la casa de Dios. Vuelvo y repito, hermano, por eso, hay una palabra que soltó el profeta Daniel. Daniel suelta una palabra de parte de Dios allá en el capítulo 4, versículo, en Daniel capítulo 12, versículo 4, Daniel dice estas palabras inspirado por Dios. Cuando tú veas la abominación desoladora arriba del lugar santo, es porque la venida de Cristo está cerca, está cerca. ¿Y sabe qué es lo que está pasando hoy en día? Que mucho pastor, mucho predicador se da cuenta, hermano, de la abominación que hoy se está viendo arriba de la iglesia, arriba de los altares, dentro de la casa de Dios, pero ellos no quieren abrir su boca. ¿Sabe por qué? Porque ellos son cómplices de ese pecado, ellos son cómplices de todo ese negocio, ellos son cómplices, hermano, de todo ese basural que hoy en día se está viendo arriba del altar, dentro de la casa de Dios. ¿Y sabe qué? Usted se puede dar cuenta que hoy arriba de los altares lo que menos se mueve y lo que menos se ve es la unción del Espíritu Santo de Dios. hoy lo que más se ve y se mueve arriba de los altares es la emoción, es la emoción, la presencia de Dios ya la apartaron, o sea, la presencia de Dios ya la hicieron a un lado, hoy la gente se mueve, camina, habla, oiga, pero no por el Espíritu Santo, a veces canta, no por el Espíritu Santo, canta por emoción, algo otros canta por puro negocio, puro dinero, hermanos. Hoy hay mucho, hoy mi hermano, de veras hermano, hoy da tristeza, mami, por eso siempre cuando, cuando tengo la oportunidad hermano, de tener a esta gente enfrente hermano, digo yo, de mí depende, si yo no le doy esta palabra, quedaría como un perro delante de ellos, de mí depende hermano, porque Dios ya me dio la orden, y si yo no lo hago, entonces yo quedaría como un perro delante de Dios y delante de esta gente hermano, por eso cuando Dios me pone enfrente hermano, así sea pastor, sea evangelista, sea solista, sea cantante, sea grupo de alabanza, hermano, cuando Dios me los pone enfrente hermano, yo aprovecho de darle la palabra, así se vayan molestos, así se vayan relinchando, así se vayan bravos con esta palabra, pero digo yo, señor, yo he limpiado y yo he salvado mi alma de toda esta sangre, porque hay gente que por más que le predique, no entiende hermano, no entiende, hay gente que por más que usted les enseñe, por más que usted les predique, les hable hermano, como dice la Biblia, con sana doctrina y con paciencia, hermano, hay gente que por más que usted, hermano, a veces hasta se quiebra la cabeza, y hay gente que no entiende, hermano, por eso el apóstol Pedro, dice, oiga, allá en la segunda carta, capítulo 2, versículo 12, que esta gente, hermano, que ya se le predicó la palabra, ya se les enseñó, ya se les dijo, hermano, que es lo que tienen que hacer y que es lo que no tienen que hacer y no entiende, entonces el apóstol Pedro los llama animales irrazonables, porque hay animales que entiende y hay animales que no entienden por más que ustedes peguen, por más que usted los cuere, esos animales no entiende, así son esos cristianos que hoy en día lastimosamente se han desviado, hermano, se han descarriado el camino de Dios, hoy están haciendo, hermano, y revolcándose en el pecado, no solamente esos son negociantes, hermano, haciendo mercado con la casa de Dios, porque estos animales, dice Pedro, no han entendido, hermano, y no le han creído a Dios, estos animales ya se dieron cuenta, hermano, que se gana buen billete con Jesús, y por eso estos animales, hermano, digo animales porque no entiende, hace como tres días estuve con un grupo hermano que se llama los seguidores de Jesús, y saben que fue lo primero que yo les dije, ustedes les queda muy grande ese nombre, y se lo dije así en público, hermano, ¿saben por qué? porque dice, estuve hace como 15, 20 días con homo, hace dos meses atrás, estuve con ellos, les prediqué la palabra, terminé de predicar, se quedaron murmurando de la palabra, no les gustó, y les dije una vez, otro día me los pone Dios y los vuelvo a agarrar con la palabra, hermano, porque dice la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios, capítulo 5, versículo 20, que a los que persisten en peca, a estos hay que reprenderlos duramente, delante de la gente, para que les dé vergüenza, si es de que tienen vergüenza, porque hay gente que es sin vergüenza, hermano, eso es lo que dice la Biblia, yo solamente te cumplo con Dios, hermano, le volví a predicar otra vez, hermano, y les decía, que en qué parte de la Biblia, encuentran ellos, de que los discípulos, los apóstoles, los profetas, los músicos, los músicos, por ejemplo, David, que era un hombre, hermano, que tocaba, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios, en qué parte de la Biblia, dice que David, hermano, andaba imitando a los temerarios, andaba imitando a los tigres del norte, andaba imitando a Vicente Fernández, andaba imitando, hermano, a los buquis, a los tigres del norte, en qué parte de la Biblia, dice que David, andaba imitando a los reguetoneos, a los, hermano, a todos, que oyen música loca, hermano, en qué parte de la Biblia, dice eso, en qué parte de la Biblia, dice eso, en qué parte de la Biblia, y se lo dije a Dinahas en público, y le dije, a ustedes les queda muy grande, ese nombre, seguidores de Jesús, mejor le hubieran puesto, seguidores del día, a los seguidores de Jesús, no les gustó, empezaron a justificarse, sí, que, que, que usted no sabe nada de la música, que no sé qué, y que no sé cuánto, es cierto, tal vez yo no sé tanto de la música, pero hemos entendido, conforme a la palabra, y conforme al Espíritu Santo de Dios, que lo que es de Dios, es de Dios, y lo que es del diablo, hermano, es del diablo, lo que es de Cristo, es de Cristo, y lo que es del mundo, es del mundo, para más el mundano sabe, lo que es de Dios, y lo que no es de Dios, hermano, y a veces hay cristianos, que a pesar de que son cristianos evangélicos, pero estos hermanos, todos revueltos están hermano, estos no le atinen, que están escuchando, ese es el problema hoy en día, y sabe por qué muchos, les gusta cantar música mundana, hermano, sabe por qué, porque esto no lo hacen, por amor a Cristo, estos ingratos hermanos, lo están haciendo, porque saben, que les está entrando buena ganancia, les está entrando buena plata, hermano, no solamente van a cantar música mundana, y todavía están haciendo mercado, hermano, con lo que, con lo que están haciendo, hermano, está bien, si estos ingratos, quieren cantar música mundana, que canten música mundana, pero que se vayan al mundo, que se vayan a cantar a los jaripeos, que se vayan a cantar a las ferias, que se vayan a cantar, hermano, a las fiestas paganas, y no que estén ensuciando, hermano, oiga bien, ensuciando, y qué más, hermano, poniendo en vergüenza, el bendito evangelio, y a veces hay pastores, que se ponen molestos, con esta palabra, porque a ellos también les gusta, hermano, como están al lado, de estos comerciantes, están al lado, de estos vendedores, de alabanza, vendedores, hermano, hasta de palabra, porque aún yo conozco predicadores, que aún predican, conozco profetas, entre comillas, que cuando los invitan, a predicar, sabe que es lo que dicen, mire, le voy a cobrar tanto por culto, si son tres cultos, pues le voy a cobrar tanto por culto, entonces, multiplique, sume cuánto es lo que le voy a cobrar, por los tres cultos, hermano, estos ingratos no van, porque nace su corazón, ir a predicar, no van por amor a Cristo, no van por amor a las almas, van, porque saben, que le está quedando buena plata, hermano, buena plata, y esto es lo que ellos no entienden, hermano, pero saben, porque no entienden, porque ellos no le creen a Dios, el apóstol Pablo dijo, yo sé en quien he creído, y sé quien me ha llamado, y sé que el que me ha llamado, él suplirá todas mis necesidades, a veces nosotros hemos viajado lejos, hermano, hace unos días fuimos a predicar por parte del Salvador, porque así fue la voluntad de Dios, hermano, de repente me llama un hermano, hermano, quiero ayudarlo con su gasolina, dije gloria a Dios, porque eres tú el que lo estás haciendo, hermano, nunca pedimos, hermano, así esté lejos, digo, cuando me llaman de lejos, me dicen, hermano, ¿cuánto cobran? No cobro, pero si estás lejos, no importa, Dios es el que provee, Dios es el que provee, es Dios, hermano, el que provee, todo, nosotros solamente vamos y cumplimos con dar la palabra, y Dios se encarga de hacer y de pagar el trabajo que hacemos, porque Pablo dice que el trabajo que hacemos en la obra de Dios, no es en vano, no es en vano, no es en vano, no es en vano, y a veces cuando predicamos esta palabra, hermano, acerca de los que cobran, de los prostitutos que cobran, de los que hacen mercado, hermano, hay gente que a veces cuando nosotros predicamos así, ya no nos dan nada ni para un agua, digo yo, pues, ¿qué importa, hermano? Agua, tanta agua allá en el camino, en el río, en el chorro, hermano, pero de que no nos morimos, no nos morimos, porque Dios no nos va a desamparar, de repente, hermano, Dios usa gente que a veces ni conocemos para bendecir nuestra vida, para bendecir este ministerio, hermano, porque Dios, y eso es lo que nos hace a nosotros, hermano, seguir predicando esta palabra, aunque a muchos no les gusta, aunque a muchos no les, no les, hermano, no les siento a esta palabra, pero digo yo, la gloria sea para Dios, lo importante es de que nosotros estamos predicando con la frente en alto, hace un tiempo atrás, se hicieron una invitación para ir a predicar a Belice, me llama el pastor de Belice, día y medio de camino, me llama el pastor de Belice y me dice, hermano, hermano, queremos que venga a predicar con nosotros aquí en Belice, yo no conocía a Belice, hermano, de repente empecé a buscar en el mapa, y me di cuenta, hermano, que Belice era un país, es un lugar, hermano, muy lejos, a día y medio de camino, y empecé a buscar y me dijeron, pero que se necesita para cruzar esa frontera, porque hay que cruzar una frontera, que se necesita, se necesita pasaporte, se necesita dinero para el viaje, y digo yo, pues ni modo, de repente se me acerca un hermano y me dice, hermano, llame al pastor y dígale que le mande para su pasaje, para poder viajar, y le digo, no, no, me siento mal llamarle y decirle, hermano, mándenos para el pasaje para viajar, no, me sentí mal, le dije, no, ya me comprometí, y como dijo Jesús, nuestro si sea así, o nuestro no sea no, yo sé que Dios va a proveer, y Dios va a proveer, hermano, Dios empezó a proveer para poder sacar el pasaporte, Dios nos regala ese pasaporte, el mismo día, mientras que mucha gente estaba haciendo cola, para esperar su pasaporte, estaban esperando hasta tres días, para que le dieran el pasaporte, de repente llegamos ese mismo día, ese mismo día, nos lo dieron por parte de la tarde, hermano, y muchos hermanos dijeron, pero como se lo dieron, pero si hay que esperar tres días, y le digo yo, es que Dios, es Dios, el que está haciendo esta obra, es Dios el que quiere que llevemos la palabra a ese lugar, es Dios el que se nos está llevando para allá, no nos estamos moviendo, moviendo con nuestra propia fuerza, y nuestra propia voluntad, no, nos estamos moviendo por la voluntad de Dios, y porque Dios, así, así lo quiere, Dios lo hizo todo hermano, nos fuimos, predicamos la palabra, tres días de campaña, la gloria de Dios se manifestó, de repente dijo el pastor, hermano, aquí está su ofrenda, aquí está su ofrenda, para que le lleve algo de comer a su familia, y para sus viáticos, su camino, su gasolina, yo recibí esa ofrenda, hermano, le oré a Dios, y le dije, papá, gracias, gracias, y que cree, me admiré, de la bendición que Dios me dio, ahí fue donde, hermano, ahí fue donde yo comprendí, en una ocasión, un hermano me dijo, hermano, el día que Dios te abra puertas, para ir a predicar, a otro lugar, nunca vayas a cobrar, porque lo que vas a cobrar, no se compara, a lo que Dios tiene para tu vida, dicho, y hecho, hasta el día de hoy, he retenido esa palabra, con todo mi corazón, he retenido esa palabra, con todo mi corazón, pero muchos están haciendo mercado, con el ministerio, que Dios les ha dado, y Dios bendiga a aquellos hombres, a aquellas mujeres, que siempre nos han invitado, a llevar esta palabra, hermano, palabra de Dios, Dios bendiga a estos hombres, Dios bendiga a aquellos pastores, que también, porque hermano, son pocos los pastores, que nos invitan, a predicar la palabra, son pocos los pastores, que les gusta la palabra, la mayoría, están corrompidos hermano, estoy seguro, que hay mucha gente, en diferentes países, y en esos países, donde ellos viven, hay muchos pastores corruptos, hay muchos pastores, asalariados, hay muchos pastores, que están dentro de la obra, pero no están por amor a Cristo, están por amor a la plata, están por amor al dinero, y yo te voy a decir algo, cuando tú estás por amor al dinero, un día vas a fracasar, pero cuando tú estás por amor a Dios, por amor a las almas, la bendición llegará a tu vida, hoy en día, lastimosamente hermano, usted río en los altares, no solamente mira música mundana, grupos mundanos, que más, no solamente mira hermano, negociantes arriba de los altares, hoy usted también, hasta también encuentra, arriba de los altares hermano, aquella mentada rifa hermano, que se hacen en las ferias, que se hacen en esa fiesta pagana, eso es lo que hoy, se encuentra arriba de los altares, subastas, pastores haciendo subastas, arriba de los altares, pastores haciendo rifas, arriba de los altares, como que si tuvieran un Dios méndigo, un Dios pobre, hay gente que dice, colabore para la obra del Señor, estamos vendiendo números, dicen para la obra del Señor, es que Dios nunca, te mandó a vender números, Dios nunca, te mandó a hacer rifa, Dios nunca, te mandó a hacer subasta, toda esa basura del mundo, todo ese basural, viene del mundo, oiga bien, y mucho cristiano lo ha arrastrado, y lo está metiendo adentro, de la casa de Dios, por eso hoy en día, la iglesia la han convertido, en mercado, en mercado, han convertido en la casa de Dios, si yo encontrara en la Biblia, en un versículo de la palabra, donde Jesús dijo, vayan, vayan a vender rifas, vayan a vender talonarios, vayan a vender números, allá anduve en la calle, con mi bocina vendiendo números, pero Dios nunca me llamó a eso, escucha bien hermana, escucha bien hermano, tú que has agarrado del negocio, a la casa de Dios, que en vez de hacer, en vez de ir a predicar, en vez de ir a orar por los enfermos, te vas a hacer ventas, te vas a vender números, arrepentiste mejor, arrepentiste mejor, Dios nunca te llamó, para ir a vender rifas, Dios nunca te mandó, para que vayas a vender talonarios, para ir a hacer rifa, para ir a hacer subasta, Dios nunca, 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 Él claramente dijo, vaya, hagan discípulos, a todas las naciones, y bautícelos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñales que guarden, todas estas cosas, que yo les he mandado, y aquí dice Dios, que estoy con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo, amén, dice Jesús, a que te mandó Dios, a vender rifas, a hacer subasta, por poco, y quieren subastar, sus mujeres, estos ingratos hermano, por poco, y quieren hacer subasta, hasta con su propia mujer, en los ingratos hermano, todo por qué, por la avaricia, dice la Biblia, por amor excesivo al dinero, que desgracia hermano, poniendo en vergüenza, el Evangelio, y ensuciando el lugar, el lugar santo de Dios hermano, no solamente eso, que es lo que se miran, arriba de los altares, payasos, payasos, y los payasos, que hoy mira usted, arriba de los altares, no hay necesidad, que se pinten la cara, no, sin pintura, estos se vuelven payasos, haciendo ridiculeces, arriba de los altares, haciendo payasadas, burlándose del Evangelio, burlándose a veces, de las alabanzas, burlándose como dice Jesús, pisoteando la sangre, del Cordero de Dios, pero ya viene juicio, para esta gente hermano, si no se arrepienten, de su maldad, ya viene juicio, para esta gente, y tú por defender, a estos negociantes, y tú por defender, a estos payasos, y tú por defender, a todos estos, que se están, que están corrompiendo, la casa de Dios, hasta tú te vas a ir, de colada, con estos ingratos, porque son lobos, de la misma manada, mucha gente, no le gusta, que nosotros reprendamos, todo ese pecado hermano, muchos cristianos, no le gusta, que nosotros reprendamos, todo ese basural, que hoy en día, se ha metido, en la casa de Dios, lo primero que dicen, si, esto es como critica, esto es como juzga, esto es como condena, no, nadie te está condenando, Jesucristo dijo, las palabras, que habéis escuchado, esas palabras, son las que los van a condenar, o los van a justificar, en aquel día, esta palabra, que salió de mi boca, es la que te va a condenar, para bien, o para mal, la casa de Dios, no es mercado, mi casa dijo Jesús, es casa de oración, pero estos ingratos, la han convertido, en cueva de ladrones, a veces, hasta en las iglesias hermano, sicarios, narcotraficantes, adentro de las iglesias hermano, y a veces, el pastor no dice nada, sabe por qué, porque sabe que, este narcotraficante, le da buena plata hermano, acuchuchan el pecado, aquí es donde se ve hermano, aquí es donde se ve, cuando tú, estás por amor a las almas, y cuando tú ves al impío, haciendo lo malo, tú le predicas, tú le predicas, cuando tú ves al justo, que es el cristiano, apartarse de su justicia, y tú le predicas, como predicador, entonces, es porque estás, por amor a Dios, y por amor a esas almas también, en Estados Unidos, oiga bien, en Estados Unidos, hay muchos pastores, corruptos, que no les importa hermano, si la señora anda, payasa, pelona, con el pelo rojo, el pelo amarillo, no les importa hermano, lo que a ellos les interesa, es la plata, es la plata, y por eso, muchos allá, y también aquí en Guatemala, están agarrando hermano, digo una maña fea, horrible hermano, saber de dónde, fueron a traer esas mañas, esas costumbres, de que hoy en día, aquí en Guatemala, algunos pastores, ya están agarrando, esa maña de hacer hermano, de irse a los encuentros, de irse a los retiros, esto ya, esto ya no tienen espíritu santo, esto lo que tienen es, hermano, espíritu de brujo, tienen estos ingratos hermano, se van a los cerros, se van a las montañas, supuestamente, a un retiro, retiro de qué, retiro de qué, si desde el momento, que recibiste a Cristo, se retiraron todos los demonios, y el diablo, si es de que, ya se retiraron, porque algunos, todavía tienen echatado en la nuca, vamos a ir a un encuentro, encuentro con quién, encuentro con quién, se van a los bosques, por allá, se van a refugiar los muchachos, a tener relaciones sexuales, a cometer sus pecados, porque a eso van, no van a otra cosa, yo siempre he dicho hermano, que para yo tener la presencia de Dios, no necesito irme a meterme lejos, es cierto, Jesucristo, dice la vida, siempre subía al monte, hermano, subía al monte, pero no subía con el montón, él subía solo, es cierto, iba a los discípulos, pero los dejaba aparte, los dejaba orando, y cuando él bajaba, regresaba, dice la vida, que él se encontraba, que los discípulos, estaban durmiendo, por eso no le gustaba andar entre montón, cuando iba a orar, siempre él es secreto, dejaba a los discípulos, oren, yo voy a ir allá a orar también, llérense ustedes aquí, velen una hora, tan siquiera, cuando regresaba, los encontraba durmiendo, mi casa, dijo Jesús, será llamada, casa de oración, y ustedes la han convertido, en cueva de ladrones, siempre me llaman, personas de Estados Unidos, desesperados, y a veces me digo, hermano, que consejo me da usted, en la iglesia, en la que yo me congrego, toda la gente está perdida, que hago, me salgo de ahí, mi respuesta, siempre ha sido esta, hay que doblar rodillas, hay que hablar con Dios, y que Dios ponga una casa, una iglesia, aunque de hecho hermano, cuesta encontrar una iglesia, en Estados Unidos, cuesta encontrar una iglesia, hermano, donde se predique la palabra, de que si hay, hay hermano, yo conozco pastores, que son celosos hermano, con la casa de Dios, yo conozco pastores, allá en Estados Unidos hermano, no porque los conozca, así de cara a cara, sino que los veo, en las redes sociales, como estos hombres, defienden el evangelio, a capa y espada, a pesar de que, allá está la corrupción, pero ellos, no permiten hermano, que esa corrompedera, entre en la casa de Dios, digo yo, que bueno, que bueno, pero sabe algo, es el 5% de los pastores, que defienden el evangelio, en Estados Unidos, el 95% son corruptos, ajá, son nuevos rapaces, son asalariados, bendito sea Dios, bendice que el lobo viene, y viene oiga, a robar las ovejas, y a veces, este mira, que el lobo viene, y no dice nada, porque a él, no le da pena las almas, lo que a él le interesa, es que haya buena ofrenda, ¿tú que me estás escuchando? Eres predicador, eres el pastor, reprende el pecado, así te odia, y te aborrezca, yo siempre he dicho, si tú quieres ser un evangelista, un predicador de montón, escucha el pecado, si tú quieres ser un, un predicador, un pastor, amado por la gente, escucha el pecado, pero si tú quieres ser un pastor, un evangelista, amado por Dios, y aborrecido por la gente, pues no escuches el pecado, predica la palabra, predica la palabra, acaso te oiga, o no te oiga, porque son gente rebelde, pero un día, van a conocer, que hubo predicador, o profeta, en medio de ellos, y un verdadero profeta, es aquel que te señala el pecado, un verdadero profeta, es aquel, que te reprende, te amonesta el pecado, un verdadero profeta, es aquel, que cuando ve el pecado, no se hace del tonto, sino que amonesta el pecado, y no le importa, si pierde una amistad, por causa del evangelio, yo siempre he dicho hermano, es mejor perder una amistad, en esta tierra, por causa de la palabra, a que perdamos nuestra amistad, con Dios, iglesia liberales, donde se vale de todo, y esos hombres, que están enfrente de esa obra, no son siervos de Dios, son hombres impíos, dice Judas, oiga bien, son hombres impíos, que han convertido el evangelio, en libertinaje, donde se vale de todo, porque dice que ellos, no tienen al espíritu santo, sino que tienen un espíritu, de sensualismo, que lo único que hacen, es seducir, provocar a las almas, a las ovejas hermano, pero yo te digo algo, sal de esa iglesia, apártate de esa corrompedera, apártate, y si Dios te ha llamado, para predicar, predica, suelta esa palabra, y vuelvo y repito, no importa si se molestan contigo, no importa, si se ofenden, te dejan de hablar, no importa, tú predica esa palabra, eso sí, párate firmes, y que se cumpla lo que dijo Juan, me gozo, dice Juan, porque ustedes hablan la verdad, y están en la verdad, porque no es nada más de hablar la verdad, porque de nada te sirve, que hable la verdad, y estás en la mentira, de nada te sirve, estás quedando bien con la gente, pero mal con Dios, y aquí primeramente, hay que hallar gracia delante de Dios, y buena opinión ante los hombres, eso es lo que dice la Biblia, hemos compartido esta palabra, que Dios te bendiga, se despide ustedes un amigo y hermano en Cristo Jesús, su servidor Marlon Barrios, gracias por compartir esta palabra, gracias a todos aquellos que han enviado sus comentarios, a todos aquellos que necesitan oración, pues desde allá, en el nombre de Jesús, que Dios los bendiga, que Dios tenga misericordia, y que Dios pueda inclinar sus rostros, sus oídos, para escuchar la oración, donde ustedes están clamando, por alguna necesidad, alguna enfermedad, no sé, pero Dios conoce, dicele su palabra, que ni aún está la palabra en nuestra boca, y Él ya las conoce todas, así que solamente humíllate, humíllate, sea obediente a la palabra, y cualquiera sea tu necesidad, Dios la va a resolver, porque Dios nunca falla, bendito sea Dios, que Dios te bendiga, y damos gracias a Dios, Padre, muchas gracias, por tu palabra, me dice a los amigos y hermanos, que han compartido tu palabra, a aquellos que han escuchado, Padre celestial, que tu palabra sea de medicina, que tu palabra sea como bálsamo, que tu palabra, Padre, sea como martillo, como juego, en el nombre de Jesús de Nazaret, si alguno está enfermo, Padre, está pidiendo oración, Padre, en el nombre de Jesús, desde allá te pedimos, que escuches, Padre, la oración, y puedas hacer un milagro, en cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús, así que en esta noche, te doy las gracias, Padre, gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo, Amén, y Amén, muy bien, que Dios te bendiga, en esta noche, se despide, ustedes son amigos y hermanos, en Cristo Jesús, su servidor, Marlon Barrios, bendiciones a todos mis hermanos, bendiciones para todos, la paz de Cristo, y para una próxima ocasión, estaremos haciendo transmisión en vivo, bendiciones, y feliz noche, para cada uno de ustedes, Amén. 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 Amén.